Bueno, la soledad ya me pesa, dijo. Estoy grande, la soledad ya me pesa. De gladiador solitario pasó a integrar el Frente Renovador. Se lo ve intacto, se lo ve bien y con más pila que nunca. ¿Cómo le va, Julio? Se ve un Julio Bárbaro con nosotros. Pero se dejó de estar solo ahora, porque está en el Frente Renovador. Pero, no, en alguna medida yo no apoyé a Massa en su lanzamiento, estuve con De La Sota. Después De La Sota fue con Massa. Dije, voto a Macri antes que a Scioli. Scioli no tomó distancia de Cristina. Y eso para mí era como la clave. Y bueno, ahora me acerqué a Massa, donde veo que se acerca a Urtubey, que está Berna, que está, digamos, Sarguini. Un grupo de gente que yo considero capacitados para hacer un peronismo nuevo. Bueno, vamos a hablar justamente del peronismo en un día absolutamente caliente para el peronismo. Ya lo dijimos, se ha fracturado el bloque del Frente para la Victoria. Y además están reunidos todos los peronistas tratando de definir cómo se sigue para adelante el Consejo Nacional. Así que vamos a hablar de ese tema, si le parece. Si uno se llama para la victoria, ¿cómo digiere la derrota? ¿No? Habría que... Ah, bueno. Bien, con un buen juego de palabras. Y ojalá, esperemos, Julio, que esta vez no vuelva a ser un desilusionado. Porque quien ha leído sus libros respecto de la amistad que usted tuvo alguna vez con Néstor Kirchner y todo lo que creía, ¿no? En aquella propuesta que daba Néstor en los albores de los 2000, después se reconvirtió en algo de lo cual fue usted muy crítico. Me parece que la sociedad genera una esperanza. La tuvimos con Alfonsín y yo acompañé. La tuvimos con Menem, la tuvimos con Kirchner. Y es como que el tiempo va convirtiendo a esos gobiernos o los llena de soberbia y viene la fractura y la sociedad a una nueva disolución. Cada etapa es distinta. Yo, quien perdió no es la minoría, es el pasado. Esta división que tenemos, Mónica, es llamativa. Pero yo lo vengo diciendo hace dos años. Lo que el poder une, sin el poder se digrega. La realidad es que el Partido Justicialista necesita un liderazgo, reconocer un liderazgo, o seguir con el que tiene de Cristina Fernández de Kirchner, o reconocerse en un otro que lo lidere de aquí en adelante. Y ese es el verdadero tema que está hoy en discusión. ¿Detrás de quién se va a alinear el peronismo histórico, tal cual lo conocemos? ¿Quién va a ser el hombre que lo conduzca y que lo lleve para adelante en los próximos años? Eso es, hoy no tiene respuesta. Porque el liderazgo que pueda tener De La Sota o Massa está fuera, como cuando perdimos con Alfonsín. El partido lo tenían Sadi y Herminio. Nosotros éramos la renovación. Eso había terminado. Y yo creo que el kirchnerismo está agotado, pero hace tiempo que lo digo. Algunos dicen, va a durar como partido. Julio, a pesar de lo que dijo Cavandío hoy, que ojo, que en realidad somos una oposición que logró el 49% de los votos. Ah, no, sí, claro. Eso es lo que lograron. Pero después hay que ver qué les queda. Porque perdimos, perdieron por poco. Pero hoy la distancia es enorme. Cuando ganó, Kirchner ganó por poco. ¿Ganó Macri o perdió Cristina? O Scioli. Perdió Scioli. ¿Podemos hablar en instantes? Hay quienes ven en el dato de hoy de estos 12 legisladores que se van del Frente, del Bloque del Frente para la Victoria, como una materialización de la pérdida progresiva del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, de aquí más, en relación al justicialismo. Es eso, básicamente, el poder le daba a ella una capacidad de organizar, perdido el poder. Lo de Menem fue igual. Son estructuras que se hacen desde el cargo. Sin el cargo, Cristina es una más. Después hay un tema que para mí es importante. Yo fui diputado con Perón en el 73, volví con Alfonsín. La idea del adversario, de la unidad nacional, y salir de ese resentimiento que formulaba Cristina en su discurso. Que esta es la pelea que tenemos en el 73, Mónica. Los que estábamos a favor del diálogo, del abrazo Perón-Balbín, y los que Perón echa de la plaza por ir a la confrontación. En nuestra sociedad, tiene que ganar la idea del adversario. Si el pasado, si yo vengo del peronismo, del radicalismo, cada uno, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. De todas maneras, parece muy poco probable que ese núcleo que hoy está todavía en el frente para la victoria expresado en el bloque, donde está Recalde, Máximo Kirchner, Julio De Vido, Di Tulio, parece poco probable que fuera a integrarse armónicamente con el resto. No, yo no quiero que se integre. El votante lo va a ir achicando hasta convertirlo en lo que son. Pero eso es Stalinismo del pasado, Partido de Izquierda, que Cristina lo instaló en el poder del peronismo. La sociedad necesita un peronismo que colabore. Esta cosa nefasta cuando te dice, peronismo no deja que nadie gobierne. Es atroz, Mónica. Usted habla de que colaboren, y ellos, por lo menos las primeras declaraciones que se escucharon tras conocerse la decisión, es, bueno, los que se van son absolutamente funcionales al gobierno de Macri, se van a poder en función de un proyecto que no tiene nada que ver con el pejor. El proyecto es la democracia, muchachos, basta. El proyecto es la democracia. Cuando yo los escucho a ellos, el proyecto de ellos y la fractura de la sociedad, la confronto, o achicamos los extremos de izquierda y derecha, y se ensancha el espacio del diálogo, entonces hacemos una sociedad, o seguimos peleándonos como ridículos, a mí no me van a decir que ellos son la izquierda, Mónica. Es un chiste de mal gusto. Que me digan que Zafaroni es la izquierda, que recalde la izquierda. Es un chiste. Los conozco de chiquitos. Julio, ¿y no es algo positivo que en el Congreso puedan demostrar lo que realmente son? Digo, a partir del axioma que supuestamente tenía el kirchnerismo de que la política se hace con plata. Ahora que no hay plata, ¿no hay que empezar a pelar política y militancia real? Digo, concentrándome en la cámpora, ¿no? En estos diputados que se fracturan. La idea es que son una vanguardia. Entonces ellos van adelante y no miran que atrás quedaron los gobernadores, los intendentes. Los que era el peronismo. Peronismo nació ni yanqui ni marxista. Menem lo hizo un poquito yanqui y esto lo hicieron un poquito marxista. Yo no sé si tiene vigencia, ¿eh? No sé si hacia adelante tiene que aportar. Pero por lo menos no es esto que los de la cámpora dicen que es. ¿O sea que nada bueno puede salir de acá? No puede salir nada que tenga votos. No sé si bueno. Nada que sirva para el futuro de la sociedad, para convivir como adversario. Cuando arrancamos el noticiero y entendemos que el justicialismo tiene que definir quién va a liderar hacia adelante el proceso, quién lo va a aglutinar, usted nos dijo, para eso todavía no hay respuesta. No hay un hombre que hoy exprese al partido justicialista. ¿Cuál es el núcleo que expresa a todos estos hombres que ahora están adentro del Consejo Nacional Justicialista tratando de ver cómo redefinen el futuro? Es igual que en la época de Alfonsín. El partido son ellos, la renovación se va ampliando. Pensemos que de la Sota gana Córdoba, gana Schiaretti y Scioli pierde 70-30, Mónica. O sea que hay un peronismo capaz de ganar Córdoba, de ganar Salta y hay otro peronismo que es capaz de perder la provincia de Buenos Aires. Acá nadie se hizo cargo de la derrota, Mónica. Nadie hizo autocrítica. Por eso yo le preguntaba, y esto quedaba en puntos suspensivos, si realmente ganó Macri, que digamos empíricamente ganó, o perdió Scioli o el cristinismo. Para el triunfo de Macri debe haber sido más importante Cristina que Durán Barba. Esto no me queda duda. A ver, lo que nos está diciendo es que quien le hizo la campaña a Macri fue Cristina. No, en ese sentido es que cometieron tantos errores, pusieron gente que era invotable. Seguían como si el poder fuera absoluto y el votante un detalle, como si no pudieran perder. Chocaron contra la realidad, Mónica. El discurso de Cristina daba una ficción. En esa ficción vivían ellos con un sectarismo, una bronca, una cosa donde el desprecio a los demás y una cuota de estalinismo, que era perseguir a los demás. Los que pensábamos distintos somos el mal, enemigo. Macri no es mi enemigo, yo no soy del pro. ¿En qué lugar ponemos en este análisis a Daniel Scioli? Daniel Scioli tiene vida política hacia adelante, encuentra un lugar dentro del partido de justicialismo. En tal caso, ¿retiene algo de capacidad de liderazgo o ya lo consideramos como que está fuera de la escena? Si él no logra separarse de Cristina, no logra existir. Él no nació al no tomar distancia. Si él aplaudir a otro no implica construir una identidad. Se convierte en una caicamonea, con todo el afecto que uno le puede tener. Él no fue, no sacó más votos porque Cristina no podía, él era lo distinto y por eso tenía prestigio y votos. Se fue convirtiéndolo igual, por eso perdió. Ahora, tenemos la palabra de Scioli. Entiendo Martín Rojas, que pudiste dialogar con él en el Consejo Nacional Justicialista, ¿es así? Es así, es uno de los dirigentes más importantes que está participando del Consejo Federal del Justicialismo. Y cuando ingresó, abiertamente dijo que él quiere como presidente del partido a José Luis Gioja. Dijo que debe ser el presidente de la transición. A diferencia de Agustín Rossi, que abiertamente pidió por la presidencia de Cristina Fernández del partido. Vamos a escuchar lo que decía el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Juan Manuel Aval Medina dijo que José Luis Gioja debería ser el nuevo presidente del partido justicialista. Y es un hombre que tiene la experiencia, el consenso y el diálogo con todos los sectores de este gran movimiento en su diversidad. Que hay que buscar consolidar la unidad. Argentina necesita partidos políticos fuertes, son la base de nuestra democracia. Y para eso el peronismo tiene una gran responsabilidad. Bueno, no dijo tiene que ser Gioja. Carijo es un hombre que tiene respeto. Dijo, tiene cuatro patas, ponés un ferreo, es una mesa, obvio, sí, lo apoyó. Me da la sensación a mí, ¿no? A ver, si vos le preguntabas si tiene que ser Cristina y decías que es una persona que tiene consenso, esto y lo otro, podría haber dicho lo mismo, ¿no? Se van separando lentamente. Gioja no fue ningún rebelde en todo este proceso, ¿no? Pero puede ser una prenda como de unidad entre sectores más tensionados. Pero es sacarse de encima el kirchnerismo. Gioja es la expresión del antiguo peronismo. Y eso es, se acabó el kirchnerismo. Hasta él mismo lo va asumiendo. A ver, Julio, vamos con eso. Se acabó el kirchnerismo o, como especulan algunos que te dicen, que probablemente sean del kirchnerismo o que lo votaron, vamos a esperar a marzo, abril, cuando la gente empiece a hablar de la inflación, cuando el reloj, que ahora va para adelante, empiece a ir para atrás, ¿no? Y sea una cuenta regresiva para las medidas que tenga que tomar Macri, porque ya se habla de un paro para fines de febrero de los empleados del Estado, etc. Bueno, de hecho, perdóneme, hoy Massa dijo que ni techo ni piso, cuando el gobierno está tratando de encuadrar las paritarias entre el 1.26. La pregunta es clave en esto. Lo que cambió en la etapa histórica. O sea, si Macri falla, van a ir a Massa, a de la... Está el mundo del diálogo. Las sociedades no retroceden. Por peor que le vaya a Macri, nadie va a ir a buscar al kirchnerismo. Porque de eso estamos huyendo. No tenemos una memoria maravillosa. Entonces, me parece que el sueño de ellos es que el fracaso de Macri... Por eso dicen resistencia. Cuando yo digo resistencia, que no estoy dispuesto a cambiar nada, Mónica, o no. El que resiste, no se renueva. Pero Julio, para salir del kirchnerismo, ¿hay que fracturar al PJ? Porque esta es la discusión hoy. Para salir del kirchnerismo, ¿hay que fracturar al PJ? Porque hoy deja de ser primera minoría, deja de ser funcional, 12 diputados... ¿El PJ o el Frente para la Victoria? Pero lo que el poder juntó, sin poder no se reúne más. Cuando fueron todos, incluido la cuñada de Cristina, incluido Alicia Quintana, a acercarse a Macri, ya la etapa histórica había cambiado. No le preguntaban a Cristina, ¿voy o no voy? Claro que es imprescindible romperlo. Yo no tengo nada que ver con algunos sectores. Y con otros sí. Me parece que eso que armó Cristina, se termina con Cristina. Como lo que armó Menes, se terminó con Menes. La desgracia de la Argentina es que no tenemos partido. Entonces se arma el liderazgo. Se termina el líder, se terminó lo que lo seguía. ¿Y esta va a ser una oportunidad distinta de que se arme partido en vez de liderazgo? Porque ahora lo que se está discutiendo, más allá de la fecha, es un liderazgo. Es de la Sota, es Gioja, Seracioli, seguimos hablando de nombres. Sí, pero esos nombres no tienen la intensidad que le pusieron a Cristina. Cristina era casi la monarquía. Están cuidándole la sala al hijo. Bueno, a ver, por alguna razón, por eso yo preguntaba si además del liderazgo hay un núcleo duro de valores, de consensos en el justicialismo que identifique esta nueva etapa. Por alguna razón, toda esa gente tan diversa, algunos incluso odiando a Cristina, se alinearon ferreamente atrás de ella y le permitieron llegar hasta el estado de cosas que llevó a la derrota. Mónica, yo me pregunto a veces qué parte de la política es acomodaticia y prebendaria y qué parte es ideológica. En nuestra sociedad, lo ideológico llega al 10% y le damos mucho. Si se ha convertido en una franquicia para intendentes, gobernadores, ese espacio de poder, lo adaptan a todo. ¿Qué tengo que ver yo con el gobernador de Santiago del Estero o con el de Tucumán? Son individuos que se dicen peronistas. Bueno, pero, Bárbaro, eso en relación a la dirigencia. Puede haber una gran cantidad de gente que compró, adhirió, lo que proponía el proyecto, el modelo, etc., sin ser parte de, sin tener un puesto público, sin recibir dinero, sin estar beneficiada. Que compró ideológicamente. Que te diría, Mónica, que son los que más respeto se merecen. Pero yo a veces digo, con un poco de maldad, que el peronismo es un recuerdo que da votos. Pero ya es más una memoria del pasado que una vigencia de hoy. Entonces, en alguna medida, hacia adelante, el peronismo, el radicalismo, la izquierda, la derecha, tienen que hacer su autocrítica, que este libro de pecados tiene la primera piedra, y plantear un país armónico entre adversarios. Es imprescindible. A ver, a partir de lo que usted dice, Julio, estamos proyectándonos hacia el bipartidismo. Digo, Macri, que viene con una carga de republicanismo, donde serán cuatro años más cuatro si lo vuelven a votar, y no querrá eternizarse en el poder, formará cuatro... A mí me da la sensación que Macri sí va a tener cuatro o cinco delfines el día de mañana, que podrán ser quienes lo sucedan. No como pasó con Cristina, que paradójicamente Scioli era el candidato, y todos decían que Cristina no lo podía ni ver ni lo mencionaba. Eso por un lado. Digo, ¿estará el macrismo hablando de desarrollismo? ¿Y estará un nuevo peronismo, vaya a saber, hablando de qué? Y hay un tercer lugar que hoy ocupa Margarita Stolbizer, que se desarmó, pero que el socialismo... Digo, hay un centro izquierda. Macri es el centro derecha, hay un centro izquierda, y el desafío de Massa es ocupar el centro. Perdón, ¿dónde ubicamos al Frente Renovador en este esquema? ¿Ustedes se sienten parte de ese justicialismo que hoy está buscando un cauce? ¿Se sienten parte realmente de eso o están agoteando el panorama a ver cómo sigue? Yo le preguntaba a Massa hace dos días. ¿Somos solo peronistas? Y algunos vienen del peronismo y otros no. Yo creo que el debate de ideas tiene que ir más allá de donde venimos. Tiene que imponérsela a donde vamos. Le pasa lo mismo a los radicales y a los socialistas. Pero la Argentina tiene tres lugares. Centro derecha, que es hoy el poder, que es Macri. Centro que está libre y lo puede ocupar Massa. Y centro izquierda, que es Stolbizer, más Pino Solanas, más todo un sector que, bien armado, tiene mucho caudal de voto. Bueno, creo que íbamos a ir al Congreso, ¿no? A ver a Cristian Palvo, que hizo una nota hoy con gente del bloque que queda. La que queda dentro del bloque. Cristian. Sí, la que queda, Mónica. Es cierto. La verdad que hoy fuimos testigos de cómo se diluyó el poder en el seno del Frente para la Victoria, el partido que gobernó el país hasta el 10 de diciembre pasado. Lo veíamos al propio diputado Máximo Kirchner, el hijo de la ex presidenta, de manera escurridiza, caminar por los pasillos, evitando formular declaraciones, cuando todos presumíamos que se iba a convertir en el interlocutor válido, en el vocero del bloque del Frente para la Victoria. Bueno, no fue él, sino que tuvieron que acudir a quien supo ser el ministro de planificación, Julio De Vido. Hubo legisladores que dieron el portazo, que se alejaron del bloque sin dar explicaciones, sin argumentarlo. El que más dolió al corazón del Frente para la Victoria fue el portazo de Diego Bossio, un hombre leal a Cristian Fernández de Kirchner, un hombre que tuvo cercanía, inclusive la militancia con la Cámpora, y que decidió darle portazo sin presentarse, sin dar motivos y alejándose para formar un nuevo bloque. Claro, en este contexto también se da esta situación. Vos fijate, tenés la faja todavía de seguridad, en el despacho del líder de la Cámpora, permanece cerrado. En este contexto vemos a exfuncionarios ingresar y salir de los distintos despachos, y la fractura, ¿no? La fractura del bloque con 12 diputados que sin presentarse aquí en la Cámara, en el tercer piso de la Cámara Baja, deciden alejarse, formar un nuevo bloque. Si te parece, escuchamos la palabra de una combatiente, ¿no?, que está en el marco de lo que es la resistencia del bloque del Frente para la Victoria, muy molesta, ¿eh?, muy enojada. Hablamos de la diputada Juliana Di Tullio. Los motivos, no sé si los habrán hecho públicos ellos, nosotros desconocemos los motivos porque no vinieron a discutir adentro del bloque. ¿Hay alguna clase de autocrítica? ¿Esto podría haberse evitado de alguna forma? No, no hay ninguna autocrítica porque lo que no hay es, no tengo ni idea por qué se fueron. ¿Cuál es lo que usted piensa que lo llevó a él a tomar esta actitud? Sobre todo teniendo en cuenta que en el gobierno anterior tuvo mucho que ver, sobre todo con la Cámara y con Cristina. Mezquindades personales. No tengo otra lectura. Diogo Bocio, la verdad, alguna vez la Presidenta de la República pidió que todos y todas, que tenemos un poco de miserables, no se excluyó la Presidenta tampoco, y nos incluyó a todos y a todas. Estoy hablando de todos los argentinos y argentinas. Dejemos las mezquindades propias de lado y las miserabilidades propias de lado para poder salir todos adelante y en conjunto con una Argentina mejor. Bueno, parece que Diogo Bocio no la escuchó. Bueno, vamos a decir también que hay quienes son más miserables que otros, tienen más capacidad para la mezquindad y la miserabilidad por otros, y no es que todos somos miserables, todos somos... No, no, no. Y vamos a hacer un revisionismo histórico reciente. Bocio quería ser candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires y lo bajaron de un plumazo. Qué duro lo de DiTulio. Me pareciera que ella dictamina dónde está el bien y dónde está el mal. No se bajan de la secta, ¿no? Me acuerdo cuando dijo hay que defender los trapos. La idea es del deporte. Uno tiene una pasión, aplaude a la Presidenta. La razón no entra. Digo, DiTulio, hace unos años compartíamos una mesa los viernes. Bueno, la fractura se fue agrandando y ahora ya ni nos saltó. Ahora, Julio, ¿no hay un derecho propio del político, en este caso, vuelvo a Bocio, que quiere salirse de lo que usted denomina una secta, para reencarnar un nuevo peronismo sin la necesidad de recibir semejante crítica? Pero siempre el que se va es traidor. Ahora la historia la hace el que se va. Yo enfrenté en el 74, enfrentamos a López Rega, le hicimos juicio político, éramos 30 diputados. ¿Sabés las cosas que nos decían? Pero digo, el futuro estaba ahí, no en López Rega. Y volvimos a enfrentar a Sadi en La Pampa, hicimos la reunión. Pero siempre, cuando hay una derrota, hay necesidad de reformular. Lo que pasa es que, Mónica, digo, hay también, Julio, un pase de facturas dentro del kirchnerismo, de las cosas que no se dieron, que no se jodaron, el cierre de listas. Por eso te decía. Por eso, ese es un ejemplo. Pero también tenés, Urtubey, en la provincia, primero que quiere hacer su propio espacio, posicionarse como un futuro presidenciable, será en cuatro, será en ocho años. Digo, están también las internas políticas de los posicionamientos, pero también los pases de facturas con la Cámpora, fundamentalmente. Eso es lo que está pasando, perdón, Mónica, eso es lo que está pasando fundamentalmente con un sector que se está yendo. Me parece que además con la Cámpora, creo que también hay un pase de facturas por la derrota. Yo les recuerdo que Diego Bossio se bajó de la candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires cuando la presidenta pidió un baño de humildad y ungió para esta tarea a Aníbal Fernández. O sea, si hay tipos que quedaron enojados, sabiendo que podían ser mejor candidato frente a uno cuya imagen medía 70% negativa, evidentemente hoy tienen derecho a rajarse, como diría Bárbaro. A ver, yo no sé si tienen derecho a rajarse, se deben al votante que los votó en un determinado contexto. Pero de lo que sí tienen probablemente en cuenta, y no personalmente, sino como fuerza política, es que han asumido una derrota que tiene responsable. Pero Mónica, porque también deben creer que ese 49% no estaba compuesto puramente de kirneristas o de Frente para la Victoria. No sé cuál es su opinión, Julio. Lo más grave es que la sociedad nos pide que apoyemos la democracia. Y acá el tema central es que yo no soy del pro, pero quiero que le vaya bien al país. Y ellos dicen que la única verdad es de ellos, que Macri es el enemigo, con lo cual es el cuento de nunca acabar. Por eso hay que salir del sectarismo ese, donde son los dueños de la verdad, donde la señora Juliana de Tulio dice, esta es la miserabilidad, la mía... Basta, parejo. Lo que pasa, Julio, ahí es que... Si no imponen la duda... Perdona, María, porque está hablando Zanini en el móvil. A ver... A las provincias que están en una situación de desigualdad, con respecto a las tres, que tienen un ingreso potenciado, están reclamando del partido, están reclamando también la coparticipación. Una preocupación por los sesanteados del sector público y del sector privado. Una preocupación por la persecución a periodistas que se está llevando a cabo, sobre todo el caso de Radio Nacional. Y también un... Gracias. Y por supuesto, preocupación también por el tema de derechos humanos, son las derivaciones que están teniendo las declaraciones de algunos funcionarios. Pero ese momento está... Zanini, estamos en vivo para América Noticias. ¿Puede...? Y cierre de padrones el 4 de marzo. ¿Puede repetir eso, Zanini? ¿Estamos en vivo para América Noticias? No, disculpame, pero me estoy... Pero simplemente, ¿qué es lo que se definió? La fecha de las elecciones, la fecha de cierre de los padrones, todo el cronograma electoral, y la convocatoria al Congreso del partido para realizarse en obra sanitaria durante febrero, creo que 18 de febrero, durante febrero para convalidar las elecciones y constituir la Junta Nacional Electoral con la participación de todas las juntas electorales provinciales como parte del mecanismo... ¿Ustedes quién apoyan como futuro presidente del partido? Una lista plural, una lista que exprese a todos los que somos... ¿Gioja? ¿Gioja debería ser Cristina? ¿Gioja? ¿Quién le gustaría? Sí, el 8 de mayo. ¿Le gustaría Cristina? ¿Le gustaría Cristina? Yo creo que 18 de febrero, por eso no estoy... ¿Le gustaría Gioja Cristina? Dijo, no, Cristina no tiene interés en... ¿No tiene interés? ¿No tiene interés? El partido no. No, no, no. Bueno, gracias Martín. Cristina no tiene interés, dijo Zanini. ¿Qué cree usted, Julio? Que no tiene interés. Pero esto como lo venimos discutiendo hace rato. Yo me he sentado en 20 mesas, televisión, diciendo que el kinerismo no dura después del poder. No dura. Y un señor como Zanini no tiene nada que ver ni con el peronismo ni con nuestra historia. Son personajes oscuros. Yo dije, cuando lo pusieron de candidato, que era un Rasputín de Pañolensi. Siempre estuvo en el lugar oscuro. ¿No? En el... Digamos, haciendo las cosas... Cuando... Ahora lo están persiguiendo. Este señor fue el que sacó a Sosa de procurador de Santa Cruz. Entonces, señores, yo no sé qué pastillas toman contra la timidez. Pero que les va bien en eso son un poquito caraduras. El tema, Julio, es evaluar también si el cambio de conducción que hoy quiere el peronismo y que es resistido porque el kirchnerismo habla de que obtuvo un 49% de los votos, es en realidad porque hay un sector que está buscando ser presidenciable en cuatro o en ocho años. Y si no sacan lo que es la actual conducción del kirchnerismo, esa gente no lo va a votar. Ese es el tema también de fondo. Posicionarse pensando un liderazgo en dos años en las legislativas, en cuatro para ir a competir con el presidente Macri, si es que se presenta a la reelección, o en ocho. El partido lo tenía Cafiero y el candidato triunfante fue Menem. El partido lo tenía Vittel y el candidato triunfante fue Luda. El partido su salvavida de plomo. Se la parato con el que se quedan, el sellito. Finalmente será la gente la que elige un rumbo. Si se llevan el sello del PJ a la casa, se lo van a la casa. También es cierto que estamos en una situación con un gobierno recién llegado al poder que está teniendo que aplicar medidas, a mi modesto entender, que son muy duras y que van a significar un esfuerzo muy grande, sobre todo para los sectores que los votaron los medios medios. Y ahí la pregunta va a ser, ¿qué rol ve jugando al justicialismo, al partido justicialista, al frente renovador, frente a las medidas muy duras, muy costosas, que bien o mal va a tener que tomar el gobierno si es que quiere salir de este atolladero económico en el que estamos? Cuando ganó Alfonsín, los que tuvieron derecho fueron aquellos como Menem que apoyaron de entrada al ganador. Si hay problemas con las medidas que tome Macri, va a ir al poder a Massa, a De la Sota, a aquellos que dan apoyo crítico, que la democracia es la que triunfa. No vamos a volver a la confrontación. Los que crean que el que gobierna es el enemigo, esos se van a ir achicando porque la sociedad no quiere votarlos más. Julio, yo sé que a veces es difícil hacer política ficción, pero está todo tan fresquito. Me gustaría preguntarle, ¿cree usted que Scioli hubiese tomado las medidas de Macri en estos primeros 100 días y en tal caso mejor que haya ganado Macri porque Scioli con Cristina atrás hubiese sido un caos? Yo ni me lo quiero imaginar. La verdad que para mí Cristina había terminado su ciclo y Scioli con Cristina atrás hubiera hecho mucho más complejo esto. Si derrotados no se bajan de la soberbia. ¿Usted se imagina si triunfaban? Estos muchachos, la autocrítica no saben dónde queda. Digo, me parece que no escuchan al otro. Son el dogma, el sectarismo. Que Sanini diga que los persiguen, es maravilloso. Se cansó de perseguir gente, este muchacho. Entre ellos me incluyo. ¿Qué está pensando del tema de despidos en el ámbito estatal? ¿Qué está pensando? No sé si ha tenido posibilidades de hablar con Sergio Massa de eso ahora que ingresó al Frente de la Regulada. Hablamos poco, pero yo me fui del CONFER con 550 empleados. Hay 1.300. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es justo que se dedique esa enorme masa de dinero a gente que no es necesaria? ¿Es justo que yo para hacer un partido nombre a 1.000 o a 1.500 o a 2.000 y los convierta en trabajadores? Si fueran necesarios desde ya, pero si no, el pobre Perón de taxi que trabaja 12 horas y ve que uno gana 30 o 40 por ir a saludar, ¿eso es justo? No, desde luego que no, pero está el ñoqui que hay que echarlo. Está el que no está capacitado para ejercer la labor y a lo mejor también paga justo por pecador. Desde ya, desde ya. Cuando Perón volvió dijo, me fui y en la casa de gobierno había 250 empleados, vuelvo y hay 2.500. Esa idea de que hay un arca de noé donde se suben los vivos y se salvan de la dureza cotidiana de la realidad, eso es una trampa. Mientras el sector productivo sea más débil que el Estado, pero eso no es de izquierda, me parece que eso carece de valor. ¿Cuál es su mirada con referencia a lo que aconteció con la gente de 678 que fueron a Radio Nacional, cuyos contratos que se le habían vencido a fin de año pasado se les renovaron, ya con Macri electo presidente? La idea de esta gente es de quedarse para siempre. La ley de medios es para quedarse para siempre. Es decir, individuos que desde el canal estatal nos agarraban a nosotros, yo incluido, nos daban con un fierro y ahora dicen que se los discrimina. Insisto, uno cuando pierde se tiene que saber ir a la casa y eso es con dignidad. Si cuando está derrotado se aferra al cargo y se quiere quedar y es porque se olvidó de la democracia y le parece que el voto es un detalle. Julio, usted al principio decía que se había desencantado con distintos procesos dentro del peronismo y ahora dentro del Frente Renovador, ¿qué no tendría que hacer Masa o de la Sota para que no usted entre en un desencanto con ellos? Primero, creo que lo peor que le pasó a Menem, a Néstor y a Cristina, fue que el personalismo llegó a endiosarlos. Y eso no lo tenemos que permitir, ni con Macri, ni con Masa, ni con nadie. Es un primus inter pares. Cuando lo ponemos muy arriba, porque acá hay tal cantidad de cahuetes en la Argentina que el que llega el otro día tiene un millón que le dice que es grande eso, que la única estrofa de la marcha peronista que aprendieron es esa, que grande sos. Digo, me parece que tenemos que saber que el otro es un primo sin ter pares. Uno va a Uruguay y ve que el expresidente camina, es un ser normal. Ahora, usted está diciendo, hay que marcar un punto de inflexión porque se endiosó a Perón, se endiosó a Menem, a Kirchner y a Cristina. O sea, arrancaba una nueva etapa. Una etapa donde dejemos de hacer Dios, tengamos un señor que es par. Sí, lo que pasa es que va a costar un poquito de tiempo porque es parte del gen del peronismo. Gana uno y se encolumnan todos. De la sociedad más que del peronismo. Cuando Alfonsín gana, con todo el respeto que yo le tuve, ya vinieron a lo que querían hacer el tercer movimiento histórico. Oye, pero a ver, venimos de una experiencia que es la del kirchnerismo, venimos de una manera de ejercer el poder que fue la de, en principio, Néstor, pero que encontró su punto cúlmine con la manera de ejercerlo, Cristina. Me parece que esa experiencia deja un aprendizaje o deja algo de lo que ya no queremos y todo lo demás. El tema es cómo ahora se sigue para adelante. ¿Qué rol va a jugar esta oposición en estos primeros meses, sobre todo? Que van a... y yo insisto, porque me parece que eso no se le dijo de toda la sociedad. Que volver la economía a un Estado más sincero y más real, tiene un costo de sacrificio que vamos a tener que pagar en mayor o menor escala, todos. Mónica, la clave es el apoyo crítico. En esto estoy de acuerdo, en esto no. Y es para dentro de la fuerza política y es hacia el gobierno. Yo no soy del PRO. Casi si me pongo a pensar, estaba más cerca de Margarita Stolbicet, que... pero la democracia es lo esencial. Y lo que cuestionó el kirchnerismo, Mónica, fue la democracia. Esa dureza y esa rigidez, esa idea de que ellos eran el bien y los demás somos el mal, eso es retrógrado. Pero aparte de una concepción de que se puede hacer un proceso revolucionario dentro de un sistema democrático, lo cual es inviable. Pero además, ¿con quién van a hacer la democracia? Uno puede cambiar muchas cosas del sistema, pero no puede hacer una revolución mientras está en curso una democracia. Pero Mónica, le sacamos la foto a ello y de la revolución no queda uno. Digo, me parece que no tiene... Que la haga Pepe Mujica sería lógico. Que la hagan estos muchachos, que endiosan el dinero y viven como ricos todos. ¿De dónde es la revolución? No es en ideas y no es en testimonio, Mónica. Julio, ¿qué debería tomar Macri del peronismo para... No digo convertirlo a usted en macrista, pero para que usted diga, ah, este muchacho en realidad no es la vuelta al neoliberalismo, como muchos decían durante la campaña? Yo he hablado muchas veces con Mauricio, este lunes, digo, me parece que convocar a todos para pensar un país donde estén presentes los del PRO, los del peronismo, Stolbizer, los de derecha e izquierda, buscar la unidad nacional como proyecto y saber que el PRO es un pedazo de la democracia, no es el dueño de la democracia. Ahora, Julio, que Mauricio Macri en Davos haya mostrado a Sergio Massa como que podía ser el próximo líder del peronismo, ¿trajo problemas dentro del peronismo? ¿Macri hizo algún tipo de maldad política en algún punto generando esa frase? Fue un error inocente, pero... ¿Sí? ¿De Macri crees que es un error? Sí, sí. Hay inocencia en la política a esta altura y un presidente... En Macri, el ejercicio de la política de Macri no es un profesional. Yo no tengo errores que nací haciendo esto. Digo, yo no... Pero, digo, me parece... Pero, por otro lado, dijo una verdad. Hoy Massa es la figura más visible. Yo creo que si una encuesta es la que va primero. Claro. Estos que están buscando un candidato, lo buscan ahí adentro de Mateo porque en la encuesta no lo van a encontrar. Pero, Sergio Massa... Pero, primero, ¿en qué encuesta? De la gente que es... De la gente de la calle. Sí, si ninguno de los... ¿Se le pregunta qué? ¿A quién votaría usted como candidato a Perónimo? Como candidato a presidente del PJ. ¿Qué le van a poner? ¿A Zanini? ¿A Gaditulio? ¿A quién? No está. Ahí no hay. Porque no hacen política mirando a la gente. Hicieron política aplaudiendo a Cristina. Bueno, oye, de la Sota se hablaba ahí, ¿eh? En la puerta de Mateo. Se hablaba de la Sota. Sí, se... Pero le está mucho miedo. ¿De la Sota o Gioja? ¿Eh? ¿De la Sota o Gioja para conducir este espacio del PJ? Pero la Sota tiene un vuelo que Gioja no tiene porque de la Sota fue capaz de gobernar Córdoba, hacer que gane Schiaretti enfrentando al kirchnerismo. Eso no lo hizo Gioja. Bueno, pero dejó también a un vice que tenía, que era Sergio Uñac, que es actual gobernador. El problema cuál es no haber enfrentado al espacio de poder. No, no, no. Gioja no hizo historia, aplaudió todo. Gioja es peronista, pero con una capacidad de adaptación. Cuesta ver a la gente del Frente para la Victoria del bloque, de los que siguen integrando el bloque, alineándose tras una presidencia del justicialismo en mano de la Sota. Claro, pero los gobernadores, Mónica, cuando se reunieron, está bien, pero cuando los gobernadores 12 se reunieron en San Juan, buscaban un liderazgo de Gioja, y también en el bloque de diputados, que fue una discusión que en vez de que se recalde fuera Gioja, un poco para deskirchnerizar este proceso que ahora está de ruptura. Puede ser una figura que no es tan revulsiva como de la Sota. Veamos la historia. Con Alfonsín, el rebelde es Menem, es el heredero. Con Menem, el rebelde es Kirchner, es el heredero. Con Cristina, el rebelde está ausente sin aviso. ¿No es Urtubey? Digo, fue Masa por un lado y de la Sota por otro. Después ninguno. ¿Y Urtubey en qué rol lo conoce? Urtubey es bastante, todo es bastante. Sería el tercero, pero después Gioja mismo. El peronismo nunca se diferenció. Toma la política como adaptación al que conduce. Hablando de diferencias, ¿el peronismo puede volver a emerger como fuerza consolidada solo si le va mal a Macri o con diferenciales o valor agregado que tiene el peronismo en sí mismo? No, yo creo que lo de solo si le va mal a Macri no nos sirve a nosotros. No, 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 ya, obviamente. Si nosotros no somos capaces de encontrar un lugar en la necesidad de pensamiento futuro de los argentinos, acá para mí temor es, y esto lo digo siempre, tenemos un Estado que es enorme, pero tenemos una concentración de lo privado que es grave. Sí, perdón, perdóname, Monika, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque el peronismo bancarse y hacer oposición no le gusta. La verdad es eso. Y si no aprendemos eso, no somos democráticos. Bueno, pero ha tenido que hacer oposición, ha perdido las elecciones en el 83, ha sido oposición. Sí, pero ningún gobierno terminó bien, que no fue peronismo. Sí, pero había otras razones también estructurales que hacían. Ahora, yo vuelvo a lo que... Yo mantiene el apoyo a Alfonsín con el cancagullo, y vamos por... Sí, a la referencia de los que se diferenciaron desde adentro mismo del gobierno, el caso del gobernador Urtubey, probablemente, a excepción hecha, obviamente, de Masa y de la Sota, que jugaron desde afuera, fue Urtubey, de los que estaba adentro, el que más claramente se diferenció de palabra. Sin duda, sin duda, el que se fue más lejos y el que más merece consideración. Ahora, cuando yo veo que se acerca Urtubey, Masa, Masa, Masberna, que es otro que hay que tener en cuenta porque puso muy bien su preciclo. Y que son los que marcan hoy la fractura del frente para la victoria de Entado. Los que quieren tener diálogo con Macri. Fuera de Bocio, los que lideran la partida son los salteños, son los palpeanos. La política es una construcción de los rebeldes que destruyen los obsecuentes. Y acá está la vista. Julio, ¿cuántos de sus pares, de sus compañeros de la década del 70 que creían los mismos ciudades que usted, ciertas nombres, obvio, ¿no? Se vendieron por dinero. Se hicieron ricos. No es decir, se vendieron. El problema es que es muy difícil ser revolucionario de joven y acumularse, hacer de rico de grande. Porque eso lo paga a uno como conciencia. Por eso a mí me produce admiración el Pepe Mujica, porque el testimonio personal tiene mucho que ver. Digo, la cantidad de estos personajes son tan ricos que son unas caraduras cuando hablan de los pobres. Se hacen ricos hablando de los pobres. Y esto es nefasto. Es triste. ¿Nunca más volvió a hablar con ellos? ¿Volvería a hablar con ellos? Solo uno me dijo, no te invito a mi casa porque me da vergüenza. Los demás no te invitan más. Porque vivían a la par tuyo y ya están en otra categoría. Las clases sociales existen. Y la política es una forma del enriquecimiento de muchos. De casi todos. Me gustaría que usted tuviera alguna... Le dijera algo a la gente que votó el cambio. No voy a decir ahora Macri. Porque podemos decir votó salir de la situación anterior. Y sabe que viene un tiempo difícil. Insisto en eso, porque esto no se pone en palabras. Pero ahora viene la discusión paritaria, viene el aumento de las tarifas, viene el aumento del transporte, viene todo esto. Y gente que votó salir de la situación anterior hacia el lado del cambio va a tener que arreglársela en un mar tempestuoso económicamente. ¿Qué le dice a ellos? ¿Y qué le dice a los que creyeron en la utopía del proyecto de Cristina, de buena fe? Que debe haber muchos. Muchos. Y muy respetables. Y respetables. Yo le digo a todos que los argentinos estamos pasando un buen momento porque le ponemos pasión a la política. Hace 10 años no había un programa de televisión que tuviera rating. Hoy ponen 5 el mismo día y los 5 son vistos. La sociedad se está apasionando por la política. Le ponemos mucha pasión al fútbol y somos buenos. Tenemos directores técnicos y jugadores del mundo. Hemos tomado la política como un tema secundario. Apasionarse por la política, encontrar de nuevo el talento, la dignidad, el prestigio, volver... Porque parece que el único valor que queda vivo es el del rico. Digo, la riqueza. No hay otro valor. Empezamos a recuperar. La idea del hombre... Digo, ¿Quién es Margarita Stolbizel? ¿Quién es Federico Pinedo? ¿Quién es Jorge Sarguini? Porque empiezan a aparecer cuadros políticos que son figuras que todos respetamos. Esa construcción es porque estamos atentos. Porque no hay más lista sábana. Porque miramos la historia de cada uno. Hay diputados y senadores que nunca hablaron. Que no hablan, no leen, no escriben, que lo único que hacen es que tienen la mano de yesada para votar. Eso es porque estuvimos todos al margen de la política. ¿Qué les digo? Si nos apasionamos, vamos a ser un gran país. Bueno. Bueno. Y vaya si usted le pone pasión. Julio, ¿eh? Bueno, mucha suerte con su proyecto. Gracias. Con su candidato, con su gente. Lo mejor para los argentinos, como decía usted, es que le vaya bien a quienes están ahora en el gobierno. Y si no, tenemos la chance cada dos años de decir sí o no, de aprobar o desaprobar. Bueno. Gracias. Gracias por haber venido.